Soñar con el blanco define una etapa en la que vas a tener claro cuáles son tus ideas, pensamientos y objetivos. Soñar con una nube blanca que no impide que los rayos del sol lleguen a la Tierra es un ejemplo de ello. Como ves tienes gran confianza en ti mismo y no dudas por nada de lo que haces. Por otro lado, soñar con el blanco también anuncia una etapa de estabilidad y de equilibrio. Ese periodo de grandes altibajos emocionales se ha convertido en un episodio del pasado. Vislumbras un porvenir claro y prometedor. Estás ilusionado por todas las buenas oportunidades que la vida te está regalando. Soñar con una puerta de color blanca que está abierta de par en par es un buen ejemplo de ello. No obstante, es lógico señalar que no se deben tomar los significados de los sueños al pie de la letra. Por ejemplo, no tiene el mismo sentido soñar con una serpiente enroscada con la piel de color blanca que soñar con pintar tu dormitorio entero de color blanco. Otros casos prácticos sobre soñar con el blanco cuando es el color protagonista de tu sueño. Tomar decisiones con seguridad y aplomo va a abrirte numerosas oportunidades. Soñar con el blanco es un ejemplo de ello. Soñar con una estancia toda de color blanco, muebles incluidos, indica que debes tratar de ser más tolerante. Debes tratar de entender otros puntos de vista. La vida está llena de matices. No todo es de color blanco o negro. Soñar con el blanco en un objeto que en la vida real tiene otro color, por ejemplo, una manzana de color blanca, indica que las cosas no son lo que aparentan ser. No es buena idea quedarte en la apariencia de las personas. Necesitas profundizar en la esencia de ellas. Además, soñar con el blanco también se asocia a lo divino. Es posible que hayas recuperado esa fe que antes habías perdido. Para finalizar, soñar con algo blanco indica que es buen momento para ser más virtuoso. Trata de educarte a diario. Recuerda que ser extremista no lleva a ningún lado. No olvides suscribirte a nuestro canal para disfrutar de nuevos vídeos todos los días. ¡Gracias!